de la prensa local. Y la segunda pregunta, disculpe por tratar de contestar este en detalle, no, la segunda era sobre otro tema. ¿Perdón? La vacuna peruana. La vacuna peruana. Sobre la vacuna peruana, presidente. Bueno, ¿cuándo van a llegar? Ya he indicado eso anteriormente, tenemos todo un programa y no entiendo, no oigo muy bien la pregunta con el ruido de los aviones. Ah, la vacuna peruana, perdón. Gracias, señor. Bueno, sobre la vacuna peruana yo creo que es muy importante despejar algunos mitos. Es cierto, ha habido un trabajo de investigación inicial que se desarrolló en la Universidad Peruana Cayetano Heredia bajo la dirección de Mirko Simic, un científico, un investigador de altísimo nivel, que luego contó con la colaboración de una empresa peruana de vacunas para animales, el grupo Farbe. Y lo que se hizo es empezar primero con los ensayos de laboratorio, luego con los ensayos de animales, y hasta ahí se ha llegado en la actualidad. Ahora falta la fase más complicada, que son los ensayos clínicos, que deben proceder en tres etapas. La primera etapa con unas decenas de personas para ver si hay algún efecto negativo. La segunda etapa se hace con cientos de personas. Y la tercera etapa o fase se hace con miles de personas y se hace un seguimiento a estas pruebas o ensayos clínicos. Solo después de eso, y dicho sea de paso, es un proceso que tarda por lo menos unos ocho o nueve meses. Solo después de eso, y habiendo estudiado los efectos después de las pruebas clínicas masivas en miles de personas, es que se da la autorización condicional para el uso de la vacuna. La vacuna peruana todavía no ha empezado los estudios clínicos, las pruebas clínicas. Solo se ha quedado a nivel de pruebas con animales. Entonces, falta mucho. ¿Cuánto cuesta hacer estas pruebas? Un mínimo de quince millones de dólares. ¿Cuánto tiempo toma? Mínimo nueve meses. Y una vez hecho eso, si se tiene una vacuna que funciona, hay que pasar a producirla masivamente. El Perú no cuenta en este momento, desgraciadamente, con plantas para producir vacunas de manera masiva. Y la inversión mínima requerida para hacer eso son decenas de millones de dólares y en algunos casos hasta cientos de millones de dólares. Entonces, no es que la vacuna peruana va a estar disponible en septiembre o octubre. El método científico y la forma de desarrollar vacunas requiere todas estas etapas desarrolladas de manera rigurosa, precisamente para asegurar que todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas, al aplicarse esa vacuna, estén seguros y vean que no tiene unos efectos secundarios negativos y sepan que es efectivo. Estamos muy lejos de eso con la vacuna peruana. Además, y no voy a entrar en detalle, hay otros problemas vinculados a la forma en que se hicieron los trabajos para desarrollar esa vacuna que requieren un método de producción en masa que no se usa mucho en el mundo y que por lo tanto requeriría unas adaptaciones significativas, esta vacuna para poder producirse masivamente. Sí, todos queremos la vacuna peruana. El gobierno a través de los del Ministerio de Salud ha apoyado a Mirko Simic en sus primeras etapas de laboratorio y pruebas con animales. En este momento, dada la situación de la pandemia, estamos viendo de qué forma se podría ayudar esto, pero recordemos, en el mejor caso, en el mejor de los casos, la vacuna peruana estaría disponible en la segunda mitad del año dos mil veintidós. Gracias, presidente, por comenzar en esta oportunidad. Precisamente no es una pregunta. Entonces, señora, disculpe, 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 señora, ha tenido el venir al Cusco, no solo a verificar y a controlar el proceso de vacunación, sino también traer mayores dosis para nuestros hermanos adultos mayores. Se le felicita, se le agradece, presidente. Como decana del Colegio de Periodistas, muestro mi extrañeza, presidente de la República. Yo conozco de la bondad de su corazón por qué no ser considerado a los periodistas como personal de primera línea desde el inicio de la pandemia. Señor presidente, todos los periodistas hemos estado luchando, igual que el policía, igual que las enfermeras y todos los médicos, y que no se nos considere personal de primera línea, es nuestra extrañeza. Por favor, que se prioricen las vacunas para los hombres y mujeres de prensa del Cusco. Hasta la fecha han fallecido 15 periodistas. Ahorita tenemos dos en UCI, uno medicinándose en su domicilio. Por favor, presidente, le suplico, le imploro, si es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Realmente lo siento muchísimo. Yo estoy seguro de que todos compartimos el dolor a ver los periodistas que han fallecido, no solo en Cusco, en todo el país. Pero quisiera decirle, el mismo pedido me lo han hecho los fiscales, que tienen que ir a diferentes lugares, a diferentes sitios para, digamos, comprobar, por ejemplo, y que una mujer ha sido golpeada o violada. Si ponemos a los periodistas, si ponemos a los fiscales que tienen que hacer esto, y a muchas otras personas, que el gobierno hemos recibido 56 pedidos especiales, similares a los pedidos de los periodistas, similares a los pedidos de los cristales, y muchas otras profesiones que tienen una legítima aspiración a ser considerados en la secuencia con antes que otros grupos. Sin embargo, no podemos priorizar a 54 grupos. Además de eso, hay un grupo muy vulnerable, muy, muy vulnerable, que son aquellas personas que tienen comorbilidad. ¿Qué queremos decir con eso? Aquellas personas que tienen una enfermedad que le hace mucho más vulnerable su sistema inmunológico. Estos son los enfermos de riñón que tienen que hacer diálisis todo el tiempo. Estos son algunas personas que tienen distrofia muscular. Son personas menores de 50 años que tienen una extrema vulnerabilidad. Ojalá pudiéramos tener vacunas en la cantidad suficiente para vacunar a todos los peruanos. Pero en estos momentos es necesario hacer decisiones difíciles, y para eso contamos con el apoyo de un comité de ética que examina todos estos pedidos y nos ayuda al gobierno del Ministerio de Salud a fijar una secuencia. En este momento, la secuencia ya la conocen ustedes, como sabemos que el 70% de las muertes las son en adultos mayores, estamos priorizando a los adultos mayores. Poco a poco, como usted ha dicho, progresivamente, como preferimos decir nosotros, a medida que va llegando más y más vacunas, iremos vacunando a toda la población, incluyendo a los periodistas, no solo de Cusco, sino de todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Bueno, las palabras del presidente de la República, Francisco Sagasti, que ha llegado a la ciudad imperial para entregar a las autoridades 17.550 vacunas de laboratorio de Pfizer. En ese momento se va a dirigir al colegio Señoritas Educandas para supervisar justamente la inoculación a los adultos mayores. Retornamos en breve. Gracias. 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 Gracias.